En los grandes escenarios de Cuba, ha entregado su refinado y singular arte. Sigue latente su primera actuación en el Gran Teatro García Lorca de La Habana. En las inolvidables noches del cabaret tropicana y en todos los espectáculos musicales, es aclamada por su profesionalidad, estilo y carisma, que la dibujan como una artista cubana y a la vez universal. Muchísimas felicidades para nuestra Rosita Fornés. Es más que merecido este gran homenaje. Y continúa esta noche azul, colmada de estrellas, para regalarte tus sueños, marcado por grandes emociones. Y una de las personas que no podía faltar en esta noche, un gran amigo de Rosita, un gran cubano, de pies a cabeza, el maestro de maestros, el acualerista de la poesía antillana, Luis Carbonell. Rosita Fornés, como toda mujer famosa, y lo es en grande, ha tenido que cargar el peso de su fama, y con el peso de su fama, el peso del chisme, del comentario, de la pregunta, de la curiosidad, de la maledicencia, también de la alabanza, y también de la perspicacia, la suspicacia y la gracia del cubano. Todo eso ha tenido que soportar Rosita Fornés. El precio de la fama, el precio de la fama. En el año 1971, exactamente, en su famoso programa Cita con Rosita, uno de los tantos programas estelares que ella nos regaló la televisión, dirigida por Condal, se suscitaba tanto el problema de la edad, que siempre ha sido un detalle casi diario en la mentalidad del cubano, la edad de Rosita, por fin declaró que lo iba a decir, y yo desde luego le pregunté, Rosita, ¿por qué vas a decir tu edad? Dice, estoy cansada ya de que la gente te... Tengo que decirlo de todas maneras. Digo, bueno, a mí no me preocupa tu edad, tú tienes la edad que representa. La edad para mí no existe. Pero bueno, voy a decirle estampa. Y digo todo esto, y digo que fue el año 71 del siglo pasado, porque ella y yo cumplimos la misma edad. Yo espero que me hagan una fiesta como esta, a mí también. Vamos, vamos. Esto es una broma casi de mal gusto, porque yo soy tímido y no me gustan estas fiestas. Pero bueno, yo vine a cumplimentarle a ella, y a decirle a que ella es tan peligrosa la edad, porque ya desde aquella época ya se le echaban a ella, hubiera sido ella esposa de Ramsés II, el faraón de Egipto. Le escribió otra persona que yo recuerdo con mucho cariño, con mucho aspecto, desapareció hace muy poco, pero dio mucho bienestar, con su humorismo extraordinario, mucha alegría, y a mí particularmente me dio muy buenas estampas. Así que guardo un recuerdo muy agradecido, cariñoso y admirativo hacia Enrique Núñez Rodríguez. La estampa se titula Yo conozco a la Fornés. Clemencia, ven para acá que te quiero entrevistar. ¿Qué me vas a preguntar, mi querida Soledad? Es para Radioinvolvencia y su planta de TV. Queremos saber, Clemencia, qué edad tiene la Fornés. Rosita, hombre caray, me alegro de la interview. Ella, con Sindogaray, abría en la CMQ. ¿En qué año? Yo no sé, porque yo era muy chiquita, pero ya era la Fornés cuando yo era una niñita. Si no saco más la cuenta y la saqué bien despacio, ella y Antonio Palacio, ya pasan de los 70. Tanto, pues yo te diría que se conserva muy bien. Así, Luca, yo también, a base de picardía. A la Fornés yo la vi porque me llevó mi abuela y ella cantaba salzuela en el Teatro Martí. Y escucha bien estas cosas de las que quiero enterarte. Ella fue de la famosa Corte Suprema del Arte. ¿Cuándo fue eso? Te diré, era vivo mi difunto que murió en el año 10, saca cuenta del conjunto. Pero empezó jovencita. Supón que cantara al año y estuviera crecidita. Y no te resulta extraño lo bien que luces, Rosita. Si yo me pinto como ella y me sueno mi masaje, también te parezco bella. Eso es puro maquillaje. Mira, aquí viene Ramón, que sabe polemizar y ha de tener su opinión. Ramón, ¿tú quieres hablar para la televisión? No metas a mi Mario en esta radiofrecuencia. Deja que hable Clemencia, que su opinión le he pedido para la radioinvolvencia. ¿Qué vuelta la que tenemos para opinar en TV? ¿Qué quiere que analicemos la meta del comité? Es una encuesta que hacemos sobre Rosita Fornés, sobre su edad. Sí, ¿y qué dijo acá Clemencia respecto? ¿Y eso qué te importa, Pipo? Sí, porque cambia de aspecto casi siempre la opinión, si te le emite un varón o es femenino el concepto. Analizo la cuestión del insumo o del consumo. Fuerza o productividad. Y Rosita, a la verdad, es una bola de humo y me gusta cantidad. Proceso con energía, pues se aparta del temario. Yo sigo con mi teoría. Parto de la ideología, del activo, del plenario. Me incluyo en el seminario hasta en el orden del día. Lo digo en el comité, lo discuto en la asamblea y hasta con la CTC. Resumiendo, la Fornés es tremendísima, Eva. Proteto de tanta insidia, recurre a la presidencia. Cuestión de orden, Clemencia. Declaro a Radioinvolvencia que lo de ella es envidia. Han escuchado a Ramón, que habló para el noticiario Radio y Televisión, y queda abierto el temario para nueva discusión. Una de las bellas artes también ha registrado tus memorables actuaciones. El cine en Cuba y en ese otro país que recuerdas con tanto cariño, guardan para siempre tus irrepetibles creaciones que no solo te han llevado al éxito en tu isla amada, sino también en México, que te ha escogido como uno de sus rostros inolvidables de su cinematografía.